Los juegos gratis es algo que no se ve todos los días, pero siempre aparece alguna que otra empresa que les encanta esa estrategia. Sí que es cierto que en muchos casos para disfrutar de una experiencia completa, tenemos que pasar por caja. Algo que a muchos no les agrada, ya que piensan que si un juego es gratis, no es justo tener que pagar para seguir jugando. Sea cual sea tu situación, esta vez te diré 5 juegos que puedes descargar gratis para tu Playstation 4, PC o tu Xbox One. ¡Vamos para allá! Empezaré este video con Killer Instinct. Uno de los grandes títulos de lanzamiento que tuvo la Xbox One es este llamado Killer Instinct, un juego de lucha que es muy querido y conocido por la mayoría de nosotros. El juego es free to play, pero no piensen que viene con todo desbloqueado, ya que si queremos jugar a todos los modos y personajes, es algo más que evidente que tenemos que pagar. Está disponible tanto para Xbox One como para PC, y el juego desde un primer momento nos atrapa con su apartado visual y su jugabilidad directa y muy arcade. Así que ya lo saben, su descarga es obligatoria, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de contenidos que ha incorporado desde su lanzamiento en el 2013. Seguiré con este juego de tanques, este es un título desarrollado por Wargaming Interactive y como todos saben, el juego lleva años siendo un clásico de los combates entre tanques. En el título podemos participar en batallas uno contra uno o en batallas en grupo, aprovechándonos del terreno para imponernos a nuestros rivales. También cuenta con modalidad de pago y gratuita, además de poder adquirir mejoras para nuestro tanque y así acelerar nuestro progreso en el juego. Pero cuanto más juguemos, más experiencias recibiremos y más poderoso será nuestro tanque. Está disponible desde hace varios años en PC, Xbox One y Playstation 4, así que si te gusta, no dudes en dar una oportunidad a este juego. Este es otro juego que apuesta por la estrategia de ser gratis para iniciar, pero que incluye micropagos dentro del juego. El título está disponible desde el año 2010 en PC, la versión de 360 y Playstation 3 fue cancelada y el año pasado tanto Playstation 4 como Xbox One recibieron su versión del juego. Incluyendo en esas consolas todos los contenidos que han ido llegando a PC durante los últimos 6 años. Incluyendo dos grandes expansiones, 11 temporadas completas de contenidos que incluyen más de 130 misiones y especies alienígenas del universo de esta saga galáctica. Échale un vistazo y si te gusta, no te olvides de descargarlo gratis para tu consola. Y que no se te olvide que tenemos que comprar varias cosas si queremos tener una experiencia buena y satisfactoria. Continuaré con SMILE. La desarrolladora Hi-Res ha demostrado que los MOBA también pueden triunfar en consolas con el lanzamiento de SMILE en Playstation 4 y Xbox One después de que inicialmente solo estaba disponible en PC. El título por lo que se ha visto es lo suficientemente sólido para que no necesites el teclado y el ratón del PC. Como están viendo, el juego es de acción y estrategia y enfrenta a los dioses de la mitología antigua, con deidades de la cultura griega, romana, egipcia e incluso nórdica. Si te gusta el género, el título es obligatorio por todo lo que ofrece, pero especialmente por su enfoque en tercera persona, que lo convierte en una opción muy a tener en cuenta para PC, Playstation 4 o Xbox One. Seguiré con Dead or Alive 5. Otro juego de lucha que no podía dejar de mencionar en este video es este llamado Dead or Alive 5 Call Fighter. Un título que es una versión especial free to play de Dead or Alive 5, que incluye el mayor elenco de luchadores de la saga, entre ellos Hayabusa, Hayate, Kasumi, Hayani, Rick, Momiji, Leon, Kokoro o Tina. El juego además incluye más de 300 trajes desbloqueables y disponibles desde el principio, junto a nuevas opciones de accesorios y peinados. Está desarrollado por Team Ninja y es una versión que limita el número de personajes disponibles, pero nos deja acceder a prácticamente todos sus modos, incluyendo el modo online. Está disponible tanto para Playstation 4 como también PC y Xbox One. Bueno chicos, lamentablemente hasta que ha llegado este video, espero que disfruten de los juegos gratis que les mencioné y nos veremos en un próximo video. Adiós.